Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a ver que nos trajo la Boxy Charm. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar obviamente tengo que recordarles que Boxy Charm es una suscripción mensual de 21 dólares que yo compro en Estados Unidos y de Estados Unidos los traigo para acá por medio de un courier que se llama Chipito. Bueno, en la cajita de información como siempre les voy a dejar el link directo a Boxy Charm para que se puedan suscribir por allí si así lo desean. Boxy Charm es una suscripción que todos los meses trae de 5 a 6 productos pero en su tamaño de venta, en su tamaño normal y regular. No mini tallas, no muestras, no travesal. El tamaño de venta original. Y todos los meses obviamente viene en la cajita, bueno en la cajita de este mes como pueden ver se presenta, bueno de este mes no, esta es, yo creo que esta es la de mayo. Esta cajita se presenta así como pueden ver trae 1, 2, 3, 4, 5, 5 productos en su tamaño de venta y siempre trae un folleto donde nos informa que, bueno aquí hay algunos códigos de descuentos, déjenme ponérselos allí para que lo puedan ver, tanto de Dr. Brand como de Tarte y utilizando esos códigos pueden hacer alguna compra en una de esas, en ambas marcas. Bueno, siempre viene con el folleto así, ellos supongo que son unos youtubers que yo no sé quiénes son, realmente nunca sé quiénes son. Y también viene en el folleto, vienen cada uno de los productos, te indica para qué sirve y cuál es el precio de su tamaño normal. Bueno, y vamos a ver, lo primero que sale aquí es esto, esto es, o esto es de la marca Tarte, esto es un highlighter, es un iluminador, este es de la línea Tarte Taste Pro Glow y dice que su precio en tamaño normal de venta es de $29 dólares, déjenme abrirlo, bueno miren la cajita, la cajita está bastante, o sea es un tipo de caja que me gustan mucho esas tonalidades. Ok, allí como pueden verla, déjenme ver, el iluminador, es un iluminador en crema y mírenlo allí. Como pueden ver aquí en la tarpita, en la cajita dice el nombre de la tonalidad que me tocó, que es Stunner. Es un, no, no tengo ganas de abrirlo realmente porque yo no soy muy amiga de los iluminadores en crema, entonces realmente no le vamos a hacer swatch, ¿verdad? Vamos a dejarlo para algunos de ustedes que si no te has suscrito, suscríbete, ¿por qué? Porque cuando lleguemos a los dos miscriptores voy a hacer un sorteo internacional y la verdad es que las cositas que estoy preparando para ese sorteo están fabulosas. Y obviamente dentro de ese sorteo se va a ir este iluminador, así que lo voy a dejar por allí. Bueno, lo siguiente que viene aquí y que veo, esto es de la marca de Bro Gal, esto es Tonia Crooks, esto, ah, esto es un tinte para las cejas. Mírenlo allí, a ver, a ver, a ver, allí, mírenlo allí, es un tinte para las cejas. Y dice que su precio en tamaño, bueno, que su precio, que el precio de esto es de 22 dólares. Esto sí me interesa, vamos a abrirlo. Ay, casi me rompo la uña. Y la tonalidad que viene es la Light Hair 03. Bueno, este color pareciera, o sí, este color parece ser de los míos. Vamos a ver. Perfecto, me gusta. Y el cepillito me gusta porque yo tengo otros, esto es como para darle un tinte a las cejas, pero también es como para fijarla. La tonalidad me gusta porque hay algunos de estos productos que, bueno, en la cámara es un poquito más clara de lo que realmente es. Como pueden ver, en las cejas me quedan bastante, bastante bien. Y este tipo de producto me gusta porque a veces, si no me quiero, de que pasara el lápiz o la pomada o lo que sea, simplemente quiero tener las cejas un poco quietas y que se queden allí. Porque las mías son bastante rebeldes, pues me paso este producto, tengo un poco de color. Y la verdad es que este se ve bastante, bastante bien. Así que ese lo vamos a dejar por allí. Bueno, lo siguiente que veo aquí en la caja, esto es de la marca Addis. Addis, esto es un High Definition Liquid Bliss. Ah, ok. Esto es un labial. Un labial, miren allí. Dios mío, qué problema con el enfoque. Allí, mirenlo allí. Vamos a ver esto. Yo nada más quiero ver color. Ok, luego de 20 años, por fin salió. Miren la tonalidad allí. El color es bonito, pero realmente no es de mis tonalidades. Así que tampoco lo voy a tocar porque puede ser para algunos de ustedes. Y el precio de tamaño de, bueno, que yo tengo ese problema. De tamaño, no. Su precio normal es de 24 dólares. Yo realmente nunca he probado ningún labial de esta marca. Y la verdad es que es bastante costoso, ¿eh? Bastante costoso. No es una marca que realmente yo conozca. Si alguna de ustedes las conoce y les gusta, me lo dejan en los comentarios porque realmente yo esta marca no la conocía. Así que eso también va para algunos de ustedes. Y otra cosa que definitivamente va para algunos de ustedes es esto. Y como pueden ver, es una paleta de Colourpop. Yo no estoy segura si esta es una colección que salió ahora, si es una colección que salió hace mucho. Solamente sé que lo he visto en Instagram, pero no estoy segura si esta paleta es nueva, nueva. Entonces, bueno, como pueden ver allí, esta es la paleta que me tocó. Creo que eran 5 o 6 paletas que había, que eran de las que te podían tocar. Y bueno, a mí me tocó esta. Había una de Pony que yo decía que no me toqué esa, que no me toqué esa, porque realmente no me gustaba. Entonces, como pueden ver, el packaging también es así. Y la paleta, mírenla allí, qué bonita es. Mírenla allí los colores que tienen. De verdad que están bastante, bastante bonitos, bastante ponibles. Tienen allí colores con shimmer, como con mate. Está bastante bonito. Tienen unos cuantos cálidos. Y bueno, también tiene ese rosado que está fabuloso. Mi amor, para darle un pop de color, esta sombra también es muy bonita. Bueno, en fin, la paleta es bastante bonita. Como siempre, las vamos a dejar. No la voy a hacer swatch, porque puede ser para alguno de ustedes. Realmente yo tengo demasiadas sombras como para ponerme en celestrach y después no usarlas. El precio de esta paleta es de $16 dólares. Así que, para uno de ustedes va. Y ya, para finalizar, lo último que viene en la caja es esto. Esto es una máscara purificante. O sea, es una máscara que limpia y purifica los poros. Es también de la marca de Dr. Brand. Señores, todos los productos que yo tengo de esta marca me han venido en esta suscripción. Como pueden ver, tengo este primer que fue el que me puse hoy. También está dentro de esta suscripción. Tengo el exfoliante de esta línea que es específico. Bueno, esta línea es el Pore No More, que es una línea que trabaja directamente en los poros. El exfoliante también me vino en esta suscripción. Ok, el sol no me quiere colaborar. Pero les decía que cuando me preguntan, Ninoska, ¿vale la pena la suscripción? Totalmente de acuerdo, señores. Vale la pena. Porque es que estás usando productos, probando productos que quizás aquí en España no tienes la marca. Y tienes la opción de usarlos, de ver qué tal, si te funcionan, si no te funcionan. Por un costo de 20 dólares o 21 dólares. Porque es que por 21 dólares aquí en esta caja hay más de 100. O sea, este producto cuesta 47 dólares. Este solo producto. Entonces, mire, nada más entre... Es que con cualquiera de estos productos que tú compres, el más barato es lo de la ceja y cuesta 22. Ya con ese tienes la caja completa paga. El Avia 24, el esto 47, la paleta 16 y el iluminador de Tarte 29. O sea, tienes una paleta, digo, tienes una paleta, tienes una caja con productos por más de 100 dólares y lo que pagas son 21 dólares y tienes los tamaños normales. No son muestras, ni mini-style, ni travel style. Bueno, en fin, que me enredo. Pero es que me parece una suscripción fabulosa. Entonces, esto es una máscara purificante, obviamente, para los poros. Después de limpiar, hay que aplicárselo en las pequeñas áreas, ¿verdad? Obviamente, lejos de los ojos. Y hay que dejárselo de 5 a 10 minutos. Y después, obviamente, hay que lavar. Dice que te deja una sensación de... De frescura. Sí, cooling. De frescura. Y esto se puede usar dos o tres veces por semana. Fabuloso. Entonces, obviamente, esto lo vamos a poner a prueba y lo vamos a poner a prueba súper rápido. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Estos son todos los productos que me trajo. La cajita, cuénteme qué les pareció, cuénteme si les gustó, si no les gustó. Recuerden, Dios mío, tengo un cabello que me está molestando. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link directo para que se suscriban a Bob C. Sharp. Vale totalmente la pena. Manita arriba si les gustó este video. Y como siempre les digo, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. ¿Por qué se tiene que suscribirse, señores? Porque hay videos los miércoles, los viernes y los domingos. Entonces, si no se suscribe, no se va a enterar. También tiene que darle a la campanita que está al lado. ¿Por qué? Porque cada vez que haya video nuevo en el canal, esa campanita es la que le va a decir, eh, mira, tenemos video nuevo, tienes que ir a verlo. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.